bueno y tengo para cenar un cacho de tortilla de patata que tenía en casa hecha y como no tenía ganas de cocinar me he cogido del bar dos pinchos luego veréis que son los he cogido de un bar que hay una cocinera que cocina muy bien y tenían una muy buena pinta los pinchos entonces primero voy a comer la tortilla esta es de casa está buena pero la ha hecho mi madre y no tiene cebolla me gusta más con cebolla pero está buena para mí no me sabe la tortilla cuando le doy la vuelta se me rompe toda estábamos y y y y y y y ¡Gracias! 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 Este es chaca con mayonesa, pero es una innovación. ¿Por qué? Me suele haber siempre de esto, chaca, o surimi, o como lo llaméis, con mayonesa. Que suelo comer yo. Esta vez le han puesto un cacho de jamón serrano. Y yo creo que este va a estar mucho más rico. A ver qué tal vamos a probar. Está más bueno. Que rico. Los del bar, no sé por qué saben mejor. Aunque haga esto en casa, no me sabe igual que si lo hacen en el bar. No sé, coge otro toque a bar. No sé. Pero. Un buen unbro. ¡Gracias! Y aquí tengo otro. Este no lo he probado nunca, pero me ha llamado la atención. No lo había visto nunca tampoco. Tiene, a ver, un croissant y luego tiene jamón, jamón york parece. Tiene tomate, jamón york y queso y luego tiene aquí, parece lechuga esto, de la lechuga, no sé si es lechuga. Tomate lo voy a quitar porque me da mucho asco el tomate crudo. ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, la lechuga le voy a dejar un poco. No le voy a quitar todo. Lo que abajo tiene mayonesa o algo, entonces le voy a quitar las de arriba. Le voy a dejar las que tiene mayonesa ahí. Le dejo unas hojas ahí. Hay que comer verdura, entonces yo con esto ya me siento sano. Bueno. No es lechuga, es como hojas variadas. A ver. No sé si calentar. No lo como así, frío. Está bueno. Está bueno. Sí. No lo como así. No. 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 Me he llenado un poco, pero bueno, ya lo acabaré. Me he llenado un poco. 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 Bueno, ya me he quedado bastante lleno. Yo creo que es suficiente. Me voy a tomar ahora el café. Y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que se os haya puesto un poco de hambre. Adiós.